Esta es una serie que hago en Twitch, en la que interacciono directamente con la gente que me está viendo. Si no te quieres perder el próximo capítulo en directo, ya sabes, sígueme en Twitch, twitch.tv barra SantiAlon. Y ahora, coge palomitas, que esto va a empezar, y va para largo. Santi Alon. Hola amigos de YouTube, ahora sí que sí. Os habéis perdido, habéis perdido un montón de cosas. Os habéis perdido el tema de Santivisión, que es la parte más importante de los directos, y que nunca veis. Porque no estáis en directo, tenéis que venir al directo. Y no habéis visto un problema técnico, cosa que... Pues mejor no haberlo visto, es un problema técnico. Ya estoy por aquí, ya tengo audio. Ahora sí, ahora sí. Nos habíamos quedado, a ver que lo vine, perdón. Sí, por aquí, vale. Ah, bueno, sí, había destruido a uno de los señores estos. Se me corta mucho la misión, me pasa otro día. No pasa nada, fricazo. Un abrazo, un abrazo. Muchas gracias por pasarte. Esta otra. Un placer. Tened en cuenta que es hora canaria. Me quedan hora más o menos. Ah, hora más o menos. Perfecto, un par de horitas. Vale, vamos a ir... Mira gente, vamos a pegarles. Por aquí puedo ir. Sí, no. Sí, 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 sí. ¿Qué es todo esto? Estas fiestas son una prevención. La área del frente es de uno de los más peligrosos de lugares. Los desafíos y los criaturas dentro son igual a cualquier cosa que has tenido antes. Creo que me están diciendo que no tengo nivel para entrar. Creo que me están diciendo que no tengo nivel para entrar. Creo que he escuchado de estas arenas. Es rumor que contienen preciosos. Hey, tu memoria está regresando. Solo pequeños aquí y ahí. ¿Pero que debería entrar? Oh, um... Me espero que te salgas. ¿Veis? Me encanta porque es... Es romper la cuarta pared. Se pasa la cuarta pared por el forrazo. Te damos la bienvenida a la arena de desafíos. Derrota enemigos y destruye luces para ganar puntos. Pierdes puntos al sufrir daños. Completa el desafío rápidamente para ganar puntos. ¡Esta buena suerte! Es verdad. Yo me acuerdo de esto. Esto no lo llegué a hacer entero. Cuando me pase el juego a... Sí, vamos a ver. ¡Ah, mierda! Mierda en lata. A ver, ¿tengo que romper luces? Vale, perfecto. ¿Me deja pausar? No, sí, perfecto. Eh... Los independentistas canarios han pedido 3 horas menos. Así que 3 horas. Sí, ya no saben quién... ¿Es verdad que le han pedido 3 horas menos? ¿En serio 3 horas menos en Canarias? Es muchísimo. Ya estás por aquí de vuelta que fuiste por una Viru. O sea que quieres ponerte al tema de los GIFs. Los GIFs, ya sabéis. Santivisión, GIFs. La gente borracha. La gente de YouTube acaba de darse cuenta de lo que es Santivisión. Bueno. Los voladores son quizá la mierda más grande que existe en la historia del mundo. ¡Ánimo! Ah, estoy intentando hacer la magia y no puedo. Mierda, mierda pura, eh. Los... Los... ¿Me grabo GIFs a mí mismo? Sí. Sí, he traído una... Una... Para cada. Alargar el brazo e ir pillando a las bebétodas. Hostia, que me han matado todo esto. Esto es grave. Me han matado. Te la hagamos fuego. Muy bien. Dijo Norgel. Es imposible morir en este juego. Y pues sí, es posible si eres un poco manker. Bueno, yo creo que la área de desafío aún no. Aún no, porque además no avances en la historia de nada. No tiene nada que ver. Exacto. Yo no soy el único país así. Sí, porque hasta Portugal tiene la misma hora que en Canarias. Tiene gracia porque en realidad los que... Los de la hora cambiada son los de la península por el tema del franquismo y todo eso. Sip. Hasta Portugal tiene la misma hora que en Canarias. Ya. Creo que pasa justo por... 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 Por el centro... Por Extremadura pasa el... La hora cero. Los preparativos están casi listos. Hemos encontrado otros componentes. Pero... Hemos encontrado otros componentes. Hemos encontrado otros componentes. Hemos encontrado otro sitio. Hemos encontrado otro sitio. Claro, señor. Si es todo. ¿Qué de los rumores, comandante? ¿Hay alguna verdad en los que no? Estamos investigando, señor. Pero seguramente no crees. Comandante, no es tu lugar para preguntar lo que creo. Un momento de gloria trae cerca y yo quiero resultados. Como deseas, general. ¿Dónde estás, mi amigo? ¿Por qué estás escondiendo de mí? Deberíamos ir a la aldea Aurora. Está bien porque nos dice el porcentaje que llevamos de cada sitio. Tenemos que ir a la aldea Aurora para hablar con gente. Básicamente. Santivisión completado. Espera, espera. Yo dije que te ibas a arropar si moría. Y entre Norghi y tú, mi machito, los dos dijiste que era imposible morir. ¿Es imposible? No es imposible. Si no... Si no vas alimentándote... Si mueres. Es bueno vernos, hermano. Sabía que podías hacerlo. Los monstruos ya han subido su avance. Dime, ¿qué pasó? ¿Te enfrentaste a su líder? Él estaba justo donde dijiste que estaría. En realidad, parecía que estaba esperando por nosotros. ¿Debería? En el medio de una pequeña ciudad, rodeada por la inocencia que mató. Oh no, eso solo podría ser la ciudad de Denham. ¿Has encontrado algunos sobrevivientes? Me desculpe, Mayor Bram, pero no había nada. Fuse. General Gaius, ¿sabes tú quién es? No, personalmente. Su no es un nombre que nos llamamos aquí sin propiedad. Nunca he visto a él o a sus soldados. La tragedia tendrá que seguir en su camino. Entonces, ¿por qué mataron a la familia de Ginger? A la familia de Ginger. Estaban ayudando a los muertos, por supuesto. Ayudando al enemigo es una ofensa treasonosa. Ginger escapa, pero sus padres y su hermano no lo hicieron. Sin duda, no te agradezco suficiente por poner un desastre a ese malo bebé antes de llegar más cerca a Aurora. Si quieres preguntar a Ginger sobre Fuse, te recomiendo que te acercas. Se ve que estaba preparando para ir a la ciudad por un tiempo. Buena suerte. Buena suerte. A por Ginger, pues. Y tenemos una carta de no sé quién que tenemos que cogerla y dársela a alguien. Chicos, a vosotros os da fallos, Tim, al añadir amigos porque a mí no para de decirme que todo el mundo tiene su lista de amigos llenas. Podemos probar luego a darte amistad nosotros a ti. A ver qué dice. Ah, esto son los señores mayores que salvamos de los gigantes en el anterior directo. Ah, estos son los señores mayores que salvamos de los gigantes en el anterior directo. Él ha estado caminando cerca de la entrada de la ciudad, cerca del campo donde nos salvamos. Gracias, Dust, por todo. No entiendo nada. No entiendo nada. ¿Por qué alguien quiere ayudar a esas cosas malditas malditas? Ese gif que he quemado en el entire village. ¿No entiendes, Fidget? No fue nacido de esa manera. General Gaius y sus soldados lo han convertido en ese monstruo. Y Fuse probablemente no es el único que corrupción por la hambre del General Gaius de los Mundo. Deberíamos hablar con Ginger de nuevo para aprender más sobre este conflicto. Oh, tú de nuevo. ¿Cómo se daughters? Sí, te askocamos para detener la lideración de esos monstruos. Tiene que ver que era una Moon Blood llamada Fuse. Él se casó completamente mal. Fuse? Oh no, ¿estas liderando esos monstruos? ¿Y? Entonces, ¿mas él entonces? ¿Las él siempre un homicidioio pyromanía? ¿Qué? ¡No, nunca! ¿Por qué ha matado a él? Él destruió la ciudad de Dedham, Ginger. y ha matado a miles de personas inocentes. Él no ha escuchado la razón y planea atacar a Aurora el siguiente. Tengo que detenerlo. Esta guerra se transforma a todos nosotros en monstruos. Gracias, Ben, por liberar el Fuse de su maldición. Creo que tiene este juego, que tiene un montón de conversaciones, entonces aquí estamos. Estoy muy callado en los directos, pero vamos, no pasa nada. Justo antes del final, parece lúcido. Me ha dicho algunas cosas antes de que haya pasado. Me ha intentado decirte sobre la guerra, sobre tu familia. Estaba allí el día en que mi familia se murió, sí. Estaba grabando de almacenamiento para volver a su pueblo. General Gaius atacó a su ciudad, lo quemó a la tierra. Pensaba que el Fuse había sido matado. Ahora deseo que lo hubiera. Eh, lo siento. El jefe final del otro día, el Fuse este, era un sanguinulo, pues. No es de su raza. ¿Y qué es eso? La última vez que vi un outfit como tu, fue el día en que mi familia se murió. Ese outfit, se pertenece a los soldados de Gaius. ¿Quién eres, realmente? Se presentó bien, mañana toca maratón del Señor de los Anillos. Con Hobbits incluida o sin Hobbits incluida. ¿Extendidas? O como se estrenaron en el cine. No lo sé. Eso no es una respuesta. ¡Hey! ¡Ese off! No me recuerdas, ¿vale? No sabe incluso su nombre real. Sabes, debes ser más agradecido. Solo salvó esta ciudad una vez y... Bueno, lo he visto hacer. Y también estoy muy hungry. Y tengo hambre. Fidget, por favor, calma. Ella es correcta de ser suspiciosa. No sé quién soy, pero... Estoy vestida como uno de los soldados de Gaius. Y eso no puede ser bueno. El tiempo que hizo una edición de las tres películas del Hobbit, las resumió para que fuesen solo cuatro horas y fuesen... Pues eso. Las partes que se inventaron las quitó. O las partes que cogieron de otros libros, tal. Como más fiel al libro. Yo puse Nebesu su aportazo para Santa Visión, sí, sí, sí. Si lo de Villalón es maravilloso lo que está haciendo Nebesu en... Con Tomodachi Live. Maravilloso. Tal vez. Pero tu amigo es correcto. Te salvaste a mi ciudad dos veces hoy. Gaius y los soldados nunca harían eso. Especialmente si sabía que estaba aquí. ¿Por qué es Gaius tan obsesionado con matar a estas muñeces? ¿Qué hacen? Sin hobbies. Esa maratón ya la hicimos hace un mes. Gracias por aceptarme como soy. Algunos de mis amigos me dicen que es que hago sin que me guste. Bueno, no hay de todo. En la versión extendida, ¿los hobbies son más altos? Nada. Existen. General Gaius los ve como una impuridad. Un tipo de error cósmico que cree que debe ser eliminado de este mundo. Cayo es un poco Hitler, ¿no? Un poco Donald Trump. He intentado ayudar donde puedo, pero es difícil. No hay muchas muñeces de muñeces fuera de su casa. Y es solo un tiempo antes de que Gaius los saca completamente. ¿Hay algo que puedo hacer para ayudar? ¿Por qué te vas de la ciudad? ¿Por qué te vas de la ciudad? No es así. No es como si fuera muy lleno. ¿Y no había un gran rastrón un poco hace tiempo? No es así. No es así. No es así. No hace sentido. Para ser honesta, creo que todo el país está hermoso. General Gaius es la sangre para descargar esta tierra por siempre. No creo que el país en todo esto. Maldito, la sed de sangre del general Cayo ha arrasado esta tierra. No creo que llegue a recuperarse nunca. ¿Dónde está el general Cayo? ¡Que le reviento! Si no hay que parar esta guerra es parar al general Gaius. Entonces necesito saber dónde encontrarlo. Creo que es un poco tarde para preguntar, pero este es un juego indie. Bueno, empezó siendo un juego indie. La historia que tengo yo entendida. Empezó siendo un juego indie, lo hicieron dos personas. Que eran pareja. La chica hacía los dibujos y la animación. Y el chico la programación. Pero, como lo publicó en Microsoft, estoy seguro que metió ahí mano. Entonces de indie no creo que tenga ya mucho. O sea, luego se metió mano y lo retocó. Estoy seguro. Vamos, en principio si tiene espíritu indie, que lo hicieron dos personas. Creo que te ha dado un montón en hacerlo. La única forma de lograr esta guerra es tener al general Cayo. Necesito saber dónde encontrarlo, que le reviento. El pain continúa al norte. Si quieres ayudar a resolver los malos de tu tipo, estás libre de acompañarme. Estoy miedo. ¡Wow! ¿Qué fue eso? Los monstruos... Los monstruos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Por qué? ¿Sarahi? Oh, thank goodness. She must be alive. She must have escaped. Please, let me see it. What do you think, Mosca? She mentions a place that only the two of us know about. It's a hidden cove, not far from here. Please, Dust, go there and see if she's safe. I'll be following, but I'm no fighter. If you insist on coming along, be sure to keep your distance. Yeah, when Dust starts swinging that sword, you don't want to be anywhere near him. Have you seen the screen? He just goes... Voy a ponerme a jugar un ratete a la PS4 que tengo que probar el Dragon Quest. Hombre, por supuesto. Pero sigo por aquí. Bueno, no, me pones en modo radio y ya está. Y yo te digo con noticias, si quieres. Y Evangelion le dice un japonés mientras come aceitunas. No, 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 no. Evangelion tiene mucha tela detrás. No te vicies demasiado. Hola, portadores del poder espiral. Dios mío. Buenas. Adros, ¿qué tal? Bueno, en teoría me voy a seguir a todos sitios, pero bueno, no se ve. No se ve a Mosca. Nosotros le vemos que se queda aquí el tío. Pero nos va a seguir. A ver, ¿tú ya hablas conmigo? Super simpático. Tiene gracia porque Teng en topa empezó muy indie con poca gente, pero Kill la Kill ya era un grupo más tradicional de animación. No entiendo. Por cierto, ¿qué os pareció el Nintendo Direct? Oh, Nintendo Direct. Gracias, Ray, por sacar el tema de conversación en Nintendo Direct. Yo como usuario de Wii U no tengo un Nintendo 3DS. Entonces las cosas de 3DS me dan un poco igual. Yo me quedé nada más que con cosas de Wii U. A mí me gustó ver que Star Fox está teniendo un... Ha mejorado, ha mejorado bastante. De hecho, casi, casi estoy a punto de... No sé si comprármelo. Pero, pero... El control es nefasto. Entonces, o sea, tienes que ver hacia dónde vas con la tele, pero para apuntar tienes que mirar a la pantalla del mando. No, no me gusta. No me gusta. Me gustaría jugar a dobles, quizá. A dobles uno controla la nave y otro dispara. Ese me gusta. Me gustó el Star Fox. Por otra parte, me gustó el... Un MMO. No me acuerdo cómo se llama. Yo tengo la tele de las... Ah, sí, sí. ¿Cómo se llama? Había un MMO que es el que dijeron que iba a ser gratuito para Wii U. Tiene pinta de ser como una especie de Warframe, pero con zombies. Le tengo que probarlo. Tengo que probarlo. Tiene pinta. Y los indies. Los indies me gustaron mucho. Me gustaron bastante, de hecho. Que si la central de NERV está inspirada en el hueso de la aceituna... Dios mío. A mí me mola mucho el Star Fox, supongo. Así que directo a la edición coleccionista. Si la edición coleccionista, de hecho, mola bastante. Token Toppa y Kill la Kill son de la misma gente, pero en Token Toppa era como un cuarto de la gente que se suele requerir para hacer una animación. Ah, vale. Es que en Token Toppa no me gustó mucho. Y Kill la Kill me gustó más. Tampoco... No sé. Yo soy un poco extraño con el anime. Y el Paper Mario. Sí, señor. El Paper Mario también me gustó bastante. Paper Mario me gustó. No sé si para comprarlo. Tengo que ver más. Tengo que ver más. Bueno, el Monster Hunter que salió a Generations. Oh, qué maravilla. Yo voy a comprar una 3DS solo por el Monster Hunter. Bueno, vamos a ver el señor este mayor. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace? Creo que estaré bien. Solo necesito un poco de tiempo para pensar, es todo. ¿Hay algo más? Parece que tienes algo en tu mente. Es tan obvio, ¿eh? Muy bien. No lo he dicho a Onida, pero creo que perdí mi guardia cuando a los gigantes nos atacaron. Ah, no. ¿Te referías al Fire Emblem? Vale, ahora sí, sí. Estoy con el Paper Mario de la Wii, de Nea, y quiero arrancarme los ojos de demasiados colores. Yo siempre he creído que los creadores de Banderoon eran los mismos que Goran Lagan. No. No, pero creo que... No sé si es el mismo estudio. No, no, no. El Monster Hunter 4 o la vida. Sí, me encantaría. A mí me gustan mucho los Monster Hunter. Jugué mucho el primero y el segundo en PSP. De hecho, jugaba con amigos online porque conseguimos un programa para hacer que la PSP Hub funcionase online. Una cosa rarísima. Y luego al 3, pues ya os conté un día que íbamos a mi casa. Quedábamos en mi casa con 3 teles y 3 Wii's y jugábamos en mi casa. Los 3 al Monster Hunter. Yo me gustan, me gustan bastante. Es el mismo estudio Gainax, pero supongo que serán otros equipos. Obviamente, digo yo. Wii es una consola que tenía poco futuro desde que salió. Espero que no pase lo mismo con el NX. Tengo ganas de que Nintendo lo pete. Wii U es una consola que... No se ha sabido comprender. O sea, a mí me gusta mucho, eh, Wii U. Lo que pasa es que... Me han salido juegazos. Es una pena. ¿Y es valioso? El relojazo. Para mí, sí. Para los dos de nosotros, realmente. Es una casita de su padre. En realidad, es realmente la única cosa que tenemos que recordarlo. Yo creo que lo he dejado fuera de la fuga, justo antes de que esos criaturas nos acercaran aquí. Si me ha ido así como es, realmente no puedo ir a buscarlo. El Monster Hunter 4, bueno, que os voy a contar, que no sepáis. Los que ya habéis jugado. El 4 no ha jugado, por ejemplo. Un vicio muy gordo, sí. El Monster Hunter no te gusta nada. Es el típico juego que o no te gusta nada o te encanta. Monster Hunter es... Si te gusta o te encanta, si no, no hay manera de jugar. Eso es. Madre mía, la que está cayendo, ¿no? Hay un momento dado. Pero este del Fire Emblem es un problema porque conseguir salvar la edición especial... Es una preocupación más en la cabeza. Wii U la vendieron muy, muy mal. La gente creía que solo era un mando y que la conservara la misma. La gente que nos informa que ella creía eso. La gente iba a las tiendas preguntando... Querían comprarse el nuevo mando de la Wii. Los Monster Hunter no son como los Pokémon. No, para nada. Son de acción. Los Pokémon son RPGs. Vale, pues tenemos... Vamos a por el reloj de este señor... De este señor... De este señor... Granja Horror... No, miento, no, no. No, 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 no. Vamos primero a la aldea Aurora. Aquí. Ah, vale, desde este lado, vale, perfecto. Pero la gente que nos informa es el 90% de los consumidores. Efectivamente, y el 90% de los consumidores son el 100% de la gente que tiene Wii U. La gente que tenía Wii, quiero decir. La gente que tenía Wii. Yo sé que habrá un momento en el que podamos bajar por aquí. O sea, que el usuario de Wii, quiero decir, era el... Pues eso, los... Suele ser muchos, muchos casuals... Que nos informan de todo... O sea, no están al tanto de... De las noticias. No todos. Yo soy usuario de Wii también. Y no soy hardcore, pero tampoco es que... O sea, me gusta estar al tanto de las noticias. Hola, Reed. ¡Oh, hemos sido atacados! ¿Ha sido abierto la caja? Eso depende. ¿Y tu caja tenía muchos monstruos volantes dentro de ella? ¿Cómo lo sabía? Nunca he abierto la caja. Nunca, nunca. Nunca, excepto, excepto una vez. Creo que es lo que me hizo de esta manera. Tal vez. Ok. Bueno, no te preocupes de que tu caja tenía nada que ver con esto, Reed. Pero, aún así, mantengo mis ojos abiertos. Vale, yo creo que es... Por aquí había que seguir la historia. Es que no me acuerdo bien. ¿Veis que se rompió esto? Vale, sí. ¡Hombre! ¿Qué pasa? Agustín. Bueno, ahora, mirad esto. Parece que nuestra ciudad tiene un nuevo baño. Yo ahora mismo estoy planteando pillarme la Wii U. Tiene juegos muy interesantes. Tiene juegos muy interesantes. Es la consola que tiene los exclusivos más chulos. Es decir. Pero te tiene que gustar el tipo de juegos que tiene Wii U. Yo me la compré, por ejemplo, por el Zombie U. Que luego ha salido para PC. Pero mola más en Wii U porque tiene... O sea, tienes el tema de que... Tienes que buscar algo en la mochila. Para buscar en la mochila tienes que mirar al mando. Y no hay pausa. Ahí no se pausa. Si viene un zombie te tiene que matar. Y si estás mirando en la mochila te va a atacar. No lo vas a ver. Está muy guay. Está muy guay. Y el Super Mario 3D World. Que lo voy a traer al canal cuando tenga la capturadora. Ya sabéis. Bayonetta 2. Que le tengo que probar. He jugado al 1 pero al 2 no. Al 2 le tengo ahí y no lo he jugado. Tiene muchos exclusivos que están chulos. Yo sigo diciendo que parece un aldeano zombie en el sprite. Ah, el enfermo. Te acabo de hacer pasar el Arslan de Warrior of Legends. Ni idea. Bayonetta 2 Mario Maker. Mario Maker no me gusta, por ejemplo. Pero porque a mí los Mario ya me cansaron un poco. O sea, mola porque tienes niveles infinitos. Pero no me gusta mucho. Un hack and slash. Un anime. Conocí al manga pero no sabía que había un juego. Bueno. No pareces muy preocupado. No pareces muy preocupado. No hay mucho que suceda aquí. Así que cuando las cosas empiezan a caer de la tierra. Pule una caja y disfruta el show. Ok, Augustine. Pero promete que te quedes aquí. No necesito a nadie que se ha fallado. Bah. ¿Te debo tener todo el divertido? Bueno. Creo que eres el hombre con la espalda. Yo esperaría la supuesta en X. Yo no. Yo me compré la Wii. O sea, sí. La Wii U. Quiere decir. Está muy bien. Agustín está andando mientras que hablaba conmigo. Sí. Sí. Ah, no. Esto no ha pasado. Vale, esto es lo de los retos. Que ya a lo mejor es cuando tenga más nivel lo primero. Me he dejado algo ahí. Quizás puede ser. No. Guardado. Y vamos a ver qué hay por aquí. Aquí se acaba la cuerda. Bueno. Sí. Muy malo. Deberíamos ir alrededor, creo. No hay tiempo para encontrar otra ruta. Esos monstruos llegaron a través de aquí. Y tiene que haber un camino debajo. Bueno. Aquí no va nada. Yo la quiero pillar de segunda. Está Augustine andando mientras habla conmigo, sí, sí. Yo esperaría la supuesta en X. Pero en lo personal he disfrutado mucho de la Wii U. Wii U tiene, por ejemplo, el mejor Mario Kart que ha salido. Que es brutal. ¡Ay, no, no! Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal la semana? ¿Cómo te ha tratado esta semana? ¿Cómo se presenta el fin de semana? Yo la quiero pillar de segunda mano a ver si veo alguna barata. Sí. Seguro que quedan bastante barata. Boku, da, que guay, na, y machi. Es lo que recomienda Jess Alphonse de anime. Yo tengo demasiado por ver. No puedo ahora mismo. ¡Chao, loco! Doña por caída, donde estás? ¿Se ha visto algo malo por atrás? ¿Tienes algo malo? Fidget, tienes que calmarse. Yo pensé que estabas ni miedo a la mecaza. No me miedo a la mecaza. Estoy害osa por las cosas que están en el ator. Estoy a punto de entrar en la veintena Mañana dejaré de ser todo un adolescente Oh, ya no hay más diecis para ti Oh, se te han acabado las diecis A las cuevas, sí señor Santivisión completado Santivisión, recordad Santivisión de hoy Tenéis que poner GIFs o imágenes De gente borracha Haciendo el ridículo cuando van borrachos Gente haciendo el ridículo cuando van borrachos Porque, como he dicho O sea, tomar algo con los amigos está muy bien Pero cuando llegas a un punto que no sabes lo que haces Está muy mal Quiero concienciar a la juventud De que beber no siempre es divertido Ay, hijos míos Eso que ha dicho Fidget No me da miedo la oscuridad Me da miedo las cosas que hay en la oscuridad Me recuerda a un libro de Terry Pratchett Que decía No me da miedo las altudas Sino las caídas No algo así era ¿Qué tal por qué no se ve quedando en la oscuridad ¿Cómo se puede ver nada esto aquí? Con tu cabeza de ese gran olas En tus ojos Yo no te amo GIFs Nuestro grito no es suponer En el del norte Podríamos estar deslizados En el cielo abierto Me da miedo todo básicamente O sea que mañana es el cumpleaños de Ainuno Felicidades adelantadas Oye Si quieres puedes decirnos De que quieres que sea El próximo Santivisión Que es el domingo Pero oye si lo quieres Se nota que has vivido muchos días De no saber que estás haciendo ¿Eh Santirón? Alguno ¡La mierda! Alguno, alguno he vivido Hablando de gente borracha Dentro de un rato Me voy a pillar una alegría etílica Otro ¿Qué pasa es tu cumpleaños? ¿Qué cojones? Caverna Es Cierromón Cierromón Es Cierromón Hazte con tordos ¡La mierda! ¿Qué pasa! ¡No te juan, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Probablemente puedo esperar... ¡Hasta de pretendiendo que eres tan difícil! Aquí, toma este musulmín, que va a parar el poesón por ahora. Puedes agradecerme luego. Puedes asignar un poquito de defensa. Perfecto. Y ahora la setaza. ¿Tenemos toda la música por el domingo? Sí, canciones épicas. Lo más épico, la música más épica que encontréis. Que parezca que si no entregas la carga se va a acabar el mundo, tal y como lo conocemos. ¡A la mierda! Música épica, efectivamente jugaría que veneno... Ya lo dijo el gatilago. Espera, ¿música épica vale tanto música de por sí como de bandas sonoras de pelis, anime y tal? Sí, 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 música épica. ¿El domingo que voy a jugar a Eurotrack Simulator? ¿Domingos en ruta? Pues quiero que la santimisión del domingo sea de fotos de cumpleaños antiguas... ¡Oh, qué cabrón! Esto es muy difícil. No sé si tengo, ¿eh? Y el tema de canciones de serie de la infancia. El de las canciones es épico, eso sí. Es épico. Para el siguiente, si quieres, hacemos canciones de la infancia. No podrás estar ya, Alphonse, te echaremos de menos, no te preocupes. Te echaremos de menos. Y estará en... No en YouTube, pero estará por aquí para ver. Don Antun para de semanas. Aunque ahora que recuerdo no podré estar el domingo, tengo competición de baile en el norte de la isla. Uh, ¿bailas? ¿En serio? ¿Bailas? ¿Bailas conmigo? ¿Bailas, Gabriel? Electra, bienvenida. ¿Qué tal? Hermosa. ¿Qué tal? ¿Qué tal se presenta el fin de semana? Está muy difícil de ver. Estoy empezando a regretar de venir aquí. ¡Ah! Estaba regretándolo hace minutos. O sea que... fotos de cumpleaños para el próximo domingo en Santa Visión, vale. Tendré que buscar algo. ¡Mira, árboles luminiscentes! ¡Oh, guau! ¡Esto es hermoso! ¿Crees que los villajeros saben sobre este lugar? ¡Hola! ¿Qué hay? Nuestro search no ha estado en vaina. ¡Claramos esta área! Vamos a reventar bocas. Estoy en un grupo de baile hip-hop y hacemos nuestras coreos y tal. Está muy chulo. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué chulo! Os he visto... vi el otro día unos... En el programa de Ellen, que es un late... Un late night estadounidense. Tiene un apartado del programa que es con niños. O sea, hacen niños que hacen cosas. Tocan el piano, cantan... Y salen un par de actuaciones de niños bailando hip-hop que a Lucy flipabas. He ponido tres guifejos en el hashtag. Y bien, mejor que el pasado. A lo menos ya estoy un poco mejor de la gripe. Bien, eso es bueno. Me alegro. Gabriel, tienes que poner vídeo tuyo bailando a la de ya. Les doy agachado... A lo mejor es que no... Está bien explicar por qué les doy agachado. Porque así no voy avanzando con los golpes. Y haces el combo igual, o sea... Grabaos y santivisión. El programa de Ellen... Juegan y medio, hacen lo mismo y ese producto nacional. No es lo mismo para nada. Juegos, no tiene nada que ver los... O sea, supongo que lo he dicho de coño, obviamente. Eh... Y yo voy a ponerle esto a esto, ¿no? Ya que estoy, no sé. No tengo más cosas, ¿no? Todo bien, todo bien. Debería ir pensando en cambiar de equipo ya. Ay... No tiene nada que ver los lates americanos con los españoles, ¿eh? No tiene nada que ver. Espera, tengo una fiesta, si se os vale. No es coreo, es freestyle. A mí me... Me vale. Quizá el ritmo se te va un poco... De fiesta. Y eso, lo mismo puedes pegar con el tema de hoy. Ah... Por cierto, el tema de hoy, para los que hayas llegado así un poco más tarde... Es... Es... Mira donde hay una... Una tienda, hombre. Mira tú a la tienda. Es... Es... GIFs, o... Imágenes de gente borracha, haciendo el ridículo. Haciendo el ridículo muy fuerte. Porque... Sí. Beber no siempre es bonito. No he dicho tuya pero... Tiene pinta de... No... Una desigualdad entre tantos criaturas calientes. Chicos, tengo que cerrar Que olvide preparar la mochila Para salir, para ir a casa de Nea Ya os veo luego, aunque vosotros no me veréis Bueno, ya es Alphonse Un besote luego, luego te veo Un besote a Nea también, en mi parte Y nada, aquí os esperamos a ambos Saguino es una vez antiguo Lo primero que hay que hacer aquí siempre es Vender lo que él no tenga Le vendemos esto Le vendemos esto Vale, 3, 3, 3, 3, perfecto Vale, no, y tenía que haber comprado algo Obviamente Ay Vale, voy bien de esto Esto más uno de ataque Tengo esto Más 10 de ataque, más uno Fidget Más 20 de ataque Tengo este Es que tengo el máximo Nada, tengo el máximo En todo, macho Es acojonante Puedo comprar llaves Y veo que tal Pero bueno, ya las podré comprar Vamos a seguir Aquí se puede guardar Perfecto No me digas más De aquí vengo Sí, de aquí vengo Ah, no tengo doble salto Iba a hacer doble salto No tengo todavía doble salto Es verdad que en este juego Lo daban súper tarde el doble salto Tengo que tener un montón de cuidado con estos bichos Que envenenan Como el alcolate No hay más No hay más Vale Tengo llaves Bien Cosas Spoiler doble salto Spoiler doble salto Sí, 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 sí Spoiler doble salto En este tipo de juegos siempre hay doble salto A la mierda Los Monster Hunter Los Monster Hunter los recomendáis jugar primero al 1 y después al 2 Si ha sido mejor Mejor al último directamente Porque no tiene una historia correlativa O si la tienen, la tienen No es muy importante Bueno Me voy ya A cambiar mi estado de ebrio a sobrio Nos vemos el domingo Gente, feliz cumpleaños Bienvenido a la veintena Mierda, ya no tengo 20 Tengo 33 años Bienvenido a la veintena Y nada Un abrazo hermoso Pásalo bien Bueno, no quería ir ahí Iría algo fijo, ¿no? Ah, eso es para subir luego Vale, perfecto ¡Ah! Una llave Coño, no sé de este Que cabrón Estoy envenenado, ¿no? Como en uno en un rato Estoy envenenado No Me dejó ahí el gumio ¿Qué pasa? Estoy pensando en hacer No sé si lo dije En hacer una serie de De Minecraft De Minecraft en Pero no en directo En Minecraft sí que atrae Trollillos Ah, vale Vale, acabo de ver Lo que tengo que hacer Perfecto Vale, vale, vale Bueno Vale, no pasa nada Voy a hacer una Ahora que sale la 1.9 1.8 1.9 creo Voy a hacer una serie seguramente Para probarla 1.9 Minecraft Y ver qué tal va A lo mejor algún día Hago directo Pero vamos No creo que sea Muchas veces No es directo No, mierda seca Venga No, por aquí no puedo El último es el que mantiene Los servidores online Efectivamente Aunque yo creo que Al de Wii se puede jugar Al de Monster Hunter 3 Se puede jugar de alguna forma He de decir Que no vine al directo Del primer capítulo De Dash Porque estuve jugando Con un colega De Mario Kart 8 online Y eso es maravilloso Aquí es un gran juego Es un grandioso juego ¿Tengo que subir otra vez? Madre mía ¿Qué voy a hacer? No, no Ven, ven para acá Para acá, para acá Ven Perfecto Mira, yo iba a decir Necesitaría guardar Perfecto Es que odio literalmente La parte competitiva De los juegos No, no, no O sea, se puede jugar Sin online Se puede jugar sin online Sí Pero no hay competitivo En online En Monster Hunter Es todo cooperativo Está muy bien O sea, tienes que Grupos de 4 Creo que era ¿De 4 o 6? No sé si en el 3 eran 6 Grupos de 4 personas Que tienen que Ir a por un dragón O sea, y tienes que Colaborar entre unos y otros La idea es colaborar O sea Está muy bien Está muy bien A mí me encanta ese juego Es brutal Uuuh, no me acuerdo de estos Madre mía Está cayendo una Está cayendo una Está cayendo una Una tormentaca Minecraft Una serie de Minecraft ¿Por qué? Porque nadie la ha hecho nunca Me parece Me parece Me parece Si te parece adelante Minecraft Hardcore 1.9 No sé si señor Yo a mí la mitad De las cosas que me metieron En la 1.9 No me gustan A mí sí O sea, le ponen una En cambio el combate Eso sí me mola No me gusta Por ejemplo Lo de las alas Me parece una gilipolle Oye El escudo Me mola el combate O sea, quiero probarlo Y por lo visto es más jodido Entonces seguramente La serie dure menos La última que hice Hardcore Duró 15 capítulos Esta va a durar menos Pero vamos Bastante menos Yo hace mucho que no toco Minecraft En su día le di muchísima caña Yo la última vez que jugué La última vez que la abrí Bueno, la última vez que la abrí Fue ayer Para ver cómo iba La 1.9 Y la anterior Era para actualizar La 1.8 Para que veas Lo que hacía Que no jugaba ya esto Es un juego genial No sé cuál Gabriel Millán Ah, Monsters Hunter Vale En su día le diéste Muchísima caña Y ente en mano Pero es que Todas las partidas Son exactamente iguales No Son como tú las quieres hacer O sea, a mí me gusta Porque Haces tú lo que te salga el nabo Está muy bien Un pack de esto Que te dan misiones Y te guían Y cómo ir avanzando Bueno Bueno Veré de buscar entonces Para jugar un Monster Hunter A ver qué tal Pero primero Me quiero pasar El Tales of Zestiria Yo me pongo Con mi personaje De Monster Hunter Y su Glaive Insecto A muerte ahí A tope Das espera Esta criatura No Estoy preparado Ya sabemos Que esos bichos O los rechazas O le dan por el Al pobre Dust Tiene más vida este Que el resto Madre mía La mierda Sí, está muy bien Pero siempre hago exactamente Lo mismo ya Es una putada Yo también debería pasarme El Tales of Zestiria Pero me da una pereza curiosa Mira qué cosita está Oh, y se va Wow, ¿qué fue eso? No estoy seguro Pero seguro que salió en una velocidad Capitán abrió Si veis De momento estoy pasando Mucho de los cofres Y tal Porque Estos juegos Estos juegos son mejor Hacer el repaso Cuando ya tienes Muchas habilidades No, mira Ahí arriba Había otra cosita Interesting Yo un monster hunter Era de espada larga De mandoble El glaive Lo metieron en el Tree puede ser No me acuerdo Ah, sí que estoy Embranado ¿Cómo se lo ocurre a Nevers ¿Cómo se lo ocurre a Nevers Es que son experiencia gratis? Es que son experiencia gratis El glaive es del 4 Vale, pero eso no lo conozco Con deciros que he conectado mi Wii Solo para hacerme un mi Y que me metan villalón Ya ves Me mola, me mola bastante Es la hostia Me parece chulísimo O sea, me mola que Que se hagan cosas así Y que esté Y que Eso hace que esté El foro de Steam activo Y haber montado algo así A partidos de directos En Twitch Pues quieras que no Pues me he llenado De orgullo y satisfacción Es precisamente Lo que me atraía de Twitch Lo de poder crear Una comunidad propia Una comunidad de gente Que juega Oh no, imbécilo ¿Me he dejado un plasmido En un recoveco? Nope Santi te ha dejado un plasmido Eso me acuerdo Jugando al Bioshock 1 Cuando no hacía Twitch aún Al 1 En En la serie de Bioshock Bioshock 1 Eso en Youtube En todos los capítulos Había alguien que me decía Que me había dejado un plasmido Venid, venid Niños Tengo una espada Uy, lo que viene ahí Ya he pasado la santivisión No, todavía no Ahora, ahora voy a hacer una santivisión De hecho, primero voy a hacer un tweet Un pequeño tweet Para que la gente sepa Que estamos por aquí Los viernes suele haber menos gente Pero esto así Es más íntimo Es más bonito Es más entre nosotros Y eso, a lo mejor En media horita o así Hacemos el santivisión Tengo la entrada De la clavija Del jack De los auriculares De la torre Joder Macho, no arranco Medio escacharrada Y a veces solo oigo por un oído Y es horrible A que parece una barbilla Así O sea, es como Es como esta parte Así puesta al revés Parece que se han dibujado aquí Unos ojetes Bueno Wait ¿Se puede hacer lo de mi De mi 2DS Y Nevesu pueda meterme O necesito el juego? No, no, no Puedes hacerlo perfectamente Le mandas el QR Y cuatro cosas que te pide Y ya está Qué gran sabio Eso Yo no sé Si voy a tener que ir A cenar pronto o tarde Si la santivisión No tardase mucho Le agradecería Media horita más o menos Estuve como más y media Haciendo un apaño Con unos que tenía La niemesa Uy, mira Se ha dejado Una setilla Una setilla Una seta gratis Intuyo que ha ido Hacia abajo Pringados Vamos súper oscuro A esta parte Gema de habilidad Disponerle Ah, que tengo Una gema de habilidad Perfecto Vamos a subirle Un poquito Ataque Ataque Quizá Un ataque Y luego ya Hago Resto de todo Estuve como más y media Haciendo un apaño Para unos que tenía El año pasado Algunos auriculares No, no Pero lo que se me ha roto No es el auricular Es la toma De la torre Unos que tengo ahora Son una maravilla 35 bureles Esto me costó En su día 70 Hace 4 o 5 años Una barbaridad Mucha seta Mucha seta Me están dando Ah, hola again, my friend I suspected You would return Your transaction No sé dónde estoy No sé dónde tengo que ir Un poco lauríntico esto Vale, aquí es donde he empezado Joder Vale Me caí Me caíste 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 ¡No! Vale, perfecto. ¡Gumior! A ver, sigue habiendo algún... algún... No, esto me sube cosas, perfecto. Sigue habiendo algún tesoro por aquí. ¡Gumbo Breaker! ¿Qué pasa? Bien, guardar. Perfecto. Aguaya. Bien. Aguaya. Vale, pues nada Creo que ya está esta zona No, todavía hay algo Algún tesoro tiene que ver Lo que creo que se me hace raro Volver a hacer una serie Que no sea en directo Porque a lo mejor no sé de qué hablar Tengo ese miedo Ese miedo estúpido Y si no sé de qué hablar No, no, no No sé hacia dónde tengo que ir Está claro que hacia arriba Por el mapa Puede que sea pronto para preguntar Pero tienes pensado cuál será el siguiente juego Ittle Dew Los dos de los que hice Encuesta van a ir seguidos Porque pretendo No sé si va a ser posible Yo creo que sí Pretendo que el mes que viene Yo creo que ya habrá ahorrado lo suficiente Junto con las donaciones Y lo que he podido ahorrar Yo creo que ya podemos tener Ya puedo tener la La capturadora Y ya podemos tener aquí juegos de consola Es un poco la idea Acabo de ver que game Ha puesto el pack de Guitar Hero Life A 40 euros Oh Dios mío Guitar Hero Life no he jugado No sé El Life mola Es que yo soy más del 3 Bueno en el 3 Yo creo que llegaron al máximo De la saga Hasta aquí Aquí aún no podemos subir Vale ¡Suscríbete! Y sobre todo a mí me gustaba Más que Guitar Hero Que Guitar Hero fue el El comienzo de mi fiebre Por los juegos musicales El Rock Band Rock Band me lo compré El día de salida Con todo O sea con todo Con la batería Y con todo Mira cositas de nivel ¡Ay qué maravilla! Vamos a subir a Fidget un punto Porque madre mía Fidget está ahí la pobre Que el Fidget es el daño Que hacemos con la magia de Fidget Obviamente Confirmar los juegos Pero si por 40 juegos Son guitarra y juego Está bastante bien Sí Hacía tiempo Que no se pasaba bien Juega aún por el directo ¡Ay! Y Teldiva a mí no me atrae Demasiado realmente Es un Zelda básicamente Me voy a dormir Que vaya bien El directo Muchas gracias Electra Un placer tenerte por aquí Como siempre Descansa 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 Que fin de semana Por fin ¡Uy! ¡Qué upsetongens! Las setacas ¡Qué upsetongens! ¿Qué es eso del Little Dew Ite? Bueno, sí, la L, Ite Dew, Ite Dew. Es el otro juego que había en la encuesta, estaba Dust o Ite Dew y quedaba un súper, súper empatado, o sea, por tres puntos o algo así, ganó... Ganó Dust. Y es una especie de juego, pues, en plan Zelda. En plan Zelda y la de Super Nintendo. Bueno, aquí puedo ir hacia la izquierda o hacia arriba. ¡Oh! ¿Y esa oveja? ¡Ojo a la oveja! Ah, ya me acuerdo de la oveja. Little Dew, sí. Es un juego, eso, de... Es un action RPG, protagonizado por una chica que va de verde. Es Zelda. Es un Zelda. Pero es independiente, es indie. Y con gráficos también dibujados a mano, está muy bien. O sea, lo tengo hace un tiempo, está muy bien, lo digo por la pinta que tiene, ese sí que no he jugado. Lo tengo hace un tiempo y lo tengo ganitas, la verdad. ¿Y Undertale lo harás en directo? Porque es cortito, muy cortito, lo mismo te da... Dura tres directos. ¿Link? Sí, lo voy a hacer en directo. Undertale lo tengo gracias a Kakashi, si no recuerdo mal. Lo tengo apuntado, tengo que apuntar los juegos que se han ido donando. Sí, Kakashi. Lo tengo gracias a Kakashi y lo tengo que hacer en directo. O sea, más en cuanto esté en la traducción en castellano, yo hago el directo de... ...de Undertale. O sea, no paro la serie que tenga, termino el juego que esté jugando. Por cierto, dijeron el otro día que la traducción está a puntito de caramelo ya. Pues si sale entre... Antes de que termine Dust, en el siguiente es el Undertale. Mira, la barbilla. Es una barbilla. ¡No! ¡Vale! Sí, sí. Es como una cabeza metida dentro de un pantalón al revés. La traducción neutra. Ah... La traducción... La localización en castellano tras dará algo más. Ya, pero bueno, teniendo la neutra... No. A este paso One Piece va a acabar antes de la atrocienda Undertale Si, yo me voy a esperar al castellano Porque Está a las malas lo juego en latino En castellano neutro Pero A las malas lo juego en castellano neutro Pero prefiero en castellano Más que en español neutro Básicamente esto está hecho para que no pares Hombre la tienda Ah, hola de nuevo mi amigo Te esperabas al castellano Si la juegas neutro no te lo vendrá directo Para no spoilearte lo biológico Lo que me da miedo de jugar Undertale Es que entre gente y haga spoiler Fíjate Porque es un juego que creo que merece la pena Si no sabes muy bien El final y todo eso Es que para lo corto que es Tiene muchas posibilidades y muchos diálogos Claro Por eso tardan Siento no hablar mucho Pero estoy con rollos de mi cuenta de Battle.net A lo loco Battle.net Cuando se ponen jodidas las cuentas de Battle.net A mi nunca me ha fallado Tengo un amigo al que le falló una vez Y hasta que se la devolvieron Telita Ánimo Es mucha coña Y si quieren hacerlo bien Y si Lo quieren hacer bien de hecho Vision Hub Entonces O sea lo quieren hacer bien Y encima en dos idiomas En español neutro y en castellano Por Entonces podré venir a los directos Porque espero pasarme el juego Antes de lo que te lo pase Esto en los directos Seguro Seguro Van a ir a esa gente Y a tomar por saco Si Te recomiendo que lo primero Lo disfrutes a la un Me corra el chiste No, no, no Lo voy a jugar en directo aquí Con todos No sé Sabía que volvería Mira aquí hay una cosa que no tiene Se la vendemos Y ya irá trayendo Como veis Las primeras cosas que le dimos Ya tiene 16 24 Si lo sigues Darle todo lo que podamos Al principio Para que se vaya reabasteciendo Poco a poco Un rollo es de autenticador Que no sabía que si tenías una app En dos móviles Diciendo la app nueva Modo de compra Mira ya tenemos Nuevas cositas por aquí Bien, bien, bien Bien, bien Bien, bien Correcto Vamos a comprar Dos de estos Uno Bueno, voy a comprar uno de momento Vale, me lo equipo en este lado Perfecto Y le vendo los otros dos anillos Que no me hacen falta para nada Este No Y Los dos fueran Vale, perfecto Tuve que borrar esto Ahora ya está Lo que puedes hacer para ese directo Es hacernos a los habituales Modeladores a todos Y fusilarnos a cualquier Spoiler Antes de que pueda leerlo Sí A lo mejor O sea, estoy pensando en hacer Algún modelador más Porque no siempre pueden estar Nebeso y Mickey los pobres James Era mi modelador Principal al principio Pero él tampoco tiene tiempo Para pasarse a los directos Y tal Entonces Tengo que hacer un poco Tengo que ver Tengo que ver Todos modeladores Madre mía No, no Eso sería horroroso Mantra humano de Head of the Stone Perfecto Ve con cuidado No me acuerdo El rojo Y el Exactamente Es que me parece Que tenías protección Para uno Y no para el otro Algo así Yo llegué Cuando James Estaba aún por aquí Sí, eso es cierto Que el Leo Bienvenido Que tal Que tal tu semana Un tiempo sin verte por aquí Que tal Como te trata la vida Que el Leo Norgel puede quedar Con esa responsabilidad Norgel pobre Tampoco puede estar En todos los directos Entonces Tengo que ver Tengo que ver Tengo que ver Ponga a Norgel De modelador Y te aseguro Que no habrá piedad Para nadie Oh, qué maravilla Spoiler Al final de Undertale Al que hay dos finales El verde azurado Curaba No, creo que sí Sí Mal Exámenes Bueno Spoiler He vuelto Exámenes ¿Qué tal Tenido los exámenes? Espero que bien Yo confío en ti Tengo que leo Por cierto He bajado Un mod Para Eurotrack Simulator Hecho en Polonia Ojo ahí Cuidado Que Perdón Un segundo Para la derecha Mejor Un mod Un mod Para Eurotrack Simulator Que Modifica las carreteras Y se ve mucho mejor Hay nuevas Nuevas ciudades Tal O sea Polonia es Una maravilla Visual He de decir Mola Mola bastante Sí, sí Y claro Vi que estaba Hecho en Polonia Y me acordé De que el leo Obviamente Es duro Vale, cura Sí Se nota que tengo Un mogollón de ataque ahora Para este nivel De juego Yo acabo de llegar a casa Y Solo he abierto esto Para deciros Que estoy viva Y por si estaba Mickey O al resto No nos querías Nada Bienvenida Que tal La guapísima Pero con tanto mods Anti-LTS Te va a pesar la vida Sí, de hecho Pesa la vida El Eurotrack Simulator Ahora tarda muchísimo En cargar Tarda como 30 segundos En cargar Cuando le das a jugar Mickey No está hoy No hay ley A lo loco Qué caguay El juego Sí, está muy bien Está muy bien Está dibujado a mano No sabremos Que si viva Tu querido No está hoy De momento ¿Quién no lo hace? Obviamente Es terrorífico Vamos a encontrarlo Y Quizás Seguir De esta muerte Cuando va a borracha O ya te va No creo que esos monstruos Estaban inteligentes Para construir Unos Aquí tengo para grabar No, el anterior Lo tengo para grabar Vale Amigos de YouTube Se ha acabado la primera parte De este directo Para vosotros Pero nosotros Seguiremos aquí ¡Hala! ¡Chao! ¡Chao! Amigos y amigas Y nosotros ¡Gracias! 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 ¡Gracias!